Ok, devuelto al juego Y, ok Entonces Volvemos a que a Isaac es un hijo de puta Y en vez de matar al monstruo, el vato empezó a jugar y agarrar su arma, vea Ok Ush Vamos a ver si esto tuviese tiempo Ahí, tira algo, tira algo Ahí tira Ya Y tu que tiraste, también Mas Ammo Para esta madre Si vamos a tirarte Que, que es esto Ha sido Que mierda Si un ignorante, perdónenme Microscopio para ver el pene a todos los monstruos I get the joke Ah Oh, compa A ver, tu dame Ammo Dame balas Literalmente, patea el vidrio Ok Vamos a matar a este wey Sacarlo de su miseria Vamos a patear No, no puede No, no puede Puede haberle putado eh Yo no quiero gastar balas Ey Kaaah Ok, mejor Ey, ey Paso de mierda Te quiero ayudar Ey, si porque Mejor hubiera agarrado algo en el ambiente y se lo hubiera tirado, verdad Es un imbécil Es un imbécil No hay balas Que hay que ahorrar balas para todo Ok, mas Energía, no se Tiene una V en la frente De virgen Ok Ah, ok Tres veces que se mini congela el juego Pero Pero bueno Vamos Parece que estaba bailando a Isaac Movimiento de cadera y de hombros Yeah Gustavo Rachino Ok Entonces tenemos Mi flashlight Ahora es Plasma cutter Isaac Es Dana Tiene una Dana Mi amor es lo voy a cortar Ey, ey Que no se gaste el agua Agua es vida Ok, ya lo que quiero es un traje Ah Vamos a dejar que se derrame paciente Vamos a dejar que se derrame paciente Tentar las tijeras y todo Oh no, that's it Woo Ey Cut out your limbs Ok, eso ya sabía Cortarla así como que los miembros Sumea así eso Ay compa Usted se ve como que tiene un traje chingón, ¿no? Muy chingo Que se cae la cabeza como si nada A ver, vamos a hacer Vamos a reconocerlo Ah, Simón es Juanito Oh Wow, yo no quiero un casco de esos Se rompe como si nada Ok, vamos a guardar En el slot 3 Aceptar Ok Ok Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Oop, vamos Uuuu, fancy Ok, las rosas se desintegran cuando las golpeas contra una pared Ok Te pregunto, ¿podré subir a un monstruo mientras me está atacando a la silla de ruedas y poder pasearla como en Dead Rising 2? Estaría el lujo Joder compa No, mierda, no No Ush Ah, que quería agarrarlo y empujar un chingón pero no pude Ok Vamos a incinerarte, amigo Te estoy haciendo un favor Quítate Tal vez es un musulmán No debería incinerarlo pero bueno Ok Un avioncito Ush Hay pescazo, pescaditos No ¿Qué es esta revista? Están más pesados que todos los objetos Ok Más fuego No, wow, por tu madre Mierda de perro Ok Ya por los créditos Ok Más fuego No, wow, por tu madre Y escucho un compa Ok Ay, güey Ay, güey Ay, ay, creo que yo la había matado cuando no quiera botar Ay, compa Ese para atrás Literalmente se lo golpeé conmigo Oh Si Te voy a matar con créditos Te voy a matar con un palo Oh, oh Uuuh Uuuh Ah, ya, ok Ah Energía Y... Ja Yo estoy que no matarlo con esto En el orto Ok, tú no tienes nada Si, a huevo Energía No tengo nada porque eres pobre Ok, primero vamos a entrar a este cuartito Ok Ok, homeners Que sea Con el la... Ok Ok, no sé si quiero entrar aquí o me quiero regresar a ver si acaso Que sea Th— Ah Ah... donde hay cosas como que se pasaron importantes si sirvió regresarse ahora por lo menos agarro cosillas agarro entonces examado vamos ahorita james bond vamos a entrar con un florero créditos vamos a ver cuánto tengo de créditos 5600 no tengo ningún nodo pero pues no tengo traje así que de nada me sirve ah no pero si puedo ayudar a mis armas la actualización los pacientes agitados el paciente todo feo ahí le ponen pausa por si quieren leer no pero es que nada ah si no ok aquí ya estamos aquí ya estuvimos perdón y hey compa que se haga que se haga que se haga que se haga ok que monos ya vale un madre todo no escucho música como emperadores egipcios por acá toma monos no aquí ya me dio miedo hey ok no corras porque siempre los matan a todos los que corren si quien esta usted es de los otros compa donde te fuiste hey ah simon wey esta es la mierda esta me matas por culo vas a ver si si te recuerdo también en el video anteriores ah perre mierda no no uuuh 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 lámpara al ataque el otro basura al ataque ok no arrastrate animal de mierda oh ok dos balas arrastrado ok ok vamos a ver que tiene crédito oh 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 ok ok vamos a ver que tiene crédito crédito y a ver a ver por acá no 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 para acá para acá no para acá a ver vamos a más tarde con tu con un pedazo de papel que diga con un pedazo de carne murió y no se que tienes créditos si tu que tienes créditos wow más créditos a ver ahora se está pidiendo ayuda a Isaac uuuuuh no quiere que sea una amistad ay chitme 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 no como se pronuncia esa pedido pero ok entonces tenemos un enemigo nuevo ¿Qué dice? Ah, huevo. Our note. Y... Texto. Doctor del Departamento de Psicología. Y agarra mi... Ajá, la energica, diga... ¿Qué es tu plasma cutter? ¿Qué es tu mierda? Ok, porque hay otro camino, ¿no? Pero no, no voy por aquí, pero ¿por aquí qué hay? Sí, por aquí es donde empecé a correr, ¿verdad? ¿Por dónde entré? Es una memoria fantástica. Sí, por aquí. Por aquí y... Ooooooh. 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 Order 18 PS report 1138. Patient 3 has a hand to shit the bed. Patient continues to draw what looks like a marker in anything she can, including her own feces. Ooooooh. Uhhh. Uhhh. Ay, qué asco. Ok. Mmm... Entremos... Aquí tengo que ser pacífico, ok. La verga, a ver... Ah... Ok. Lo mismo. Yup. Ok. Emergencia. Aquí hay un lugar para salvar. Normalmente esos lugares no tienen monstruos o algo así, porque si no sería una culada a salvar el juego mientras está atacando un monstruo. Eso no. Ok. Tenemos este lugar. Y... Sí. Básicamente tenemos este lugar. ¡Muy compa! Más revistas. Esa es de rueda. Quisiera poder agarrar y levantarlo en chinga. Aquí como que rápido. Pero esto es lo más rápido que puedo hacer. Ah, demoreles una mala. Ok. Vamos a salvar. Sleport. 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 Ok. Y... Déjenme a tener una llamada que... Ajá. Siempre tengo llamadas, perdón.